Hola, estimados amigos y amigas, les salió el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar sobre los medicamentos. Primero, quiero que quede algo claro, estimado amigo y amiga. Los medicamentos no curan, solo están hechos para evitar que nuestra salud se siga deteriorando más aceleradamente. Para evitar eso, lo único que podemos hacer, aunque yo me pase, estimados amigos y amigas, inyectándome todos los días insulina, tomándome etformina, clortalidona, atorvastatina, ninguno de estos medicamentos me va a curar porque no son hechos para eso. Lo que sí me puede ayudar a evitar, a detener el deterioro de mi salud que se va haciendo cada día, cada mes, cada año, es cambiando a nuestro estilo de vida, a un estilo de vida más saludable, en el que nosotros pongamos cuidado a lo que comemos y cómo pensamos también. Eso sí le va a ayudar, estimado amigo y amiga, cambie a un estilo de vida más saludable. No estamos hablando de dietas, las dietas crean ansiedad.